Bienvenidos, bienvenidas a un video más a mi canal de CharlieAndroid Bueno pues en esta ocasión les estoy traiendo un juego Espero pues que sea de su agrado este juego que hoy les traigo Bueno pues el juego se llama Golpe de Filipinas Y está gratis lo que es en la Play Store Y requiere Android 2.3 y versiones superiores Para que les funcione Tiene un tamaño de 85 megas Bueno pues vámonos lo que es al juego Vendría a ser este de aquí Bueno pues le vamos a dar en la parte de aquí donde dice estar Vamos a escoger la parte de acá Y le vamos a dar aquí donde dice estar game Y como ven pues ya empezaríamos a jugar Bueno pues ya la vez para que le bárbaro Vamos a escoger la parte de acá No se ve a seguir Bueno pues ya está Bueno pues ya está No se ve a pedir así El objetivo de la cabeza Y la carreta de aquí Y la carreta de aquí Y la carreta de aquí Que se ve a la carreta de aquí Bueno pues ya está Bienvenidos a mi Bueno pues amigos y amigas del YouTube Espero pues que les haya gustado este juego Espero que les haya gustado el video Y si es que es así pues No se olviden de regalarme una manito arriba Para que me ayuden a crecer el canal Y si están de pasada o de visita por mi canal Pues no se olviden de suscribirse Lo que es al canal de CharlieAndroid Y nos estaremos viendo en un próximo video Gracias